Doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El fin de semana del 30 y 31 de julio se llevó a cabo la elección de integrantes del Congreso Nacional de Morena, su máximo organismo de decisión. En cada uno de los distritos se votó a cinco mujeres y cinco hombres que serán coordinadores distritales o coordinadoras distritales y consejeros o consejeras estatales. Durante sus siguientes reuniones tendrán facultad de, por ejemplo, reformar los estatutos internos del partido o decisiones como designar a integrantes del SEM. Además, puesto que son figuras importantes, localmente podrían ser también las candidatas o los candidatos para figuras de elección popular como gubernaturas. Como siempre, la mayoría de la gente solo pudimos seguir esta jornada nacional, digo, quizá la vimos localmente, pero lo nacional, a través de las redes sociales. Y ahí la cobertura puede ser engañosa, primero porque depende, obviamente, de quién seguimos, pero también porque hay asuntos que se impulsan de forma no orgánica. Para intentar hacer un análisis justo, invitamos a un panel de personas expertas y, en algunos casos, directamente involucradas. Agradezco muchísimo que nos acompañe nuevamente aquí en el estudio, Luis Ángel Hurtado, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también alguien que dirige una consultoría en este sentido. Tocayo, bienvenido y gracias nuevamente por estar por acá. Tocayo, Tocayo, muchas gracias y un gusto, como siempre, estar aquí en Polémica en redes. Bienvenido, el gusto es nuestro. También nos acompaña la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández. Bienvenida, Citlaly, muchas gracias por la compañía. Al contrario, Luisa, un saludo a ti también, con mucho gusto, Luis. Muchísimas gracias y, por último, también saludo a Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón. Bienvenido y muchísimas gracias. Pues, muchas gracias por el espacio, Luisa. Muchas gracias, Luis Ángel y mucho gusto de estar contigo, Citlaly. Un privilegio tener a este panel. Si me permiten, les comparto nuestra encuesta, la que le estamos haciendo a la gente en Twitter, YouTube, en Instagram y les pediría que nos digan cómo votaron ustedes y también las arrobas en las que puede interactuar nuestra audiencia con ustedes. ¿Cómo calificas la jornada de elecciones internas de el arroba partido Morena MX? A, un ejercicio democrático. B, violencia en redes. C, polarización política. O D, otra. Tocayo, tu arroba primero y a qué le das tu voto. Claro que sí. Bueno, mi arroba es Luis Urra con doble R y H. Y, bueno, en este caso, mi voto se lo doy a un ejercicio democrático. Ok, perfecto. Citlaly, ¿tú con qué arroba podemos platicar contigo durante esta hora y qué nos regalas de voto? Es arroba Citlachm y también, de hecho, ya voté ejercicio democrático. Bueno, pues ya veremos ahí cómo avanzan los porcentajes. Por último, Fisgón, tu arroba, por favor, con la que podemos hablar contigo y ejercicio democrático, violencia en redes, polarización política o planteas otra opción. Sí, fisgonmonero arroba yahoo.com.mx y yo digo que fue un ejercicio democrático. Bueno, pues aquí por lo menos ya tenemos bastante pareja la votación. Ya veremos al final de esta hora si convencimos con nuestros argumentos a la audiencia para votar en este sentido o bien nos proponen algún otro. Como ustedes saben, porque creo que ya nos han acompañado todas y todos, el programa se enfoca prácticamente en la discusión en redes, puesto que hay muchos otros espacios para hablar del análisis político como tal. Y me parece muy importante que tratemos de diseccionar lo ahí ocurrido por lo que yo decía. Ni siquiera podemos saber si lo que estamos viendo es orgánicamente lo que la gente reporta o lo que ciertos grupos de poder están queriendo que se note. Y ahí empezaría contigo, Luis Ángel, para que nos digas, tú siempre sigues, digamos, las tendencias, los hashtags que se usan, las cuentas que se potencian o que se intentan mitigar, minimizar. ¿Qué viste durante esta jornada? ¿Fue una conversación orgánica? ¿Hubo comportamientos atípicos? ¿Cómo lo evaluarías? Bueno, en este caso hay que ver que hubo un doble comportamiento. Por una parte, sí hubo un comportamiento orgánico en el cual la ciudadanía, como siempre lo hace en los diferentes espacios, digamos, de las redes sociodigitales, pues expresa su devenir, o sea, cómo ve los sucesos, su opinión, etcétera, etcétera. Eso, digamos, a grandes rasgos sí se dio, sí hubo un proceso, digamos, de deliberación de la misma ciudadanía por estos canales. Lo que sí noté, justamente, y por supuesto en el laboratorio de tecnopolítica, que es el que dirijo, encontramos justamente un comportamiento atípico en dos palabras. O sea, la primera de ellas fue justamente con el hashtag Morena. El cual se ha posicionado previamente en otros momentos, en otras situaciones, digamos, coyunturas que ha tenido precisamente el país, pero justamente en esta coyuntura se activó de una forma distinta. Y se activa de una forma distinta porque hay amplificación justamente de actores que atípicamente no hablan, digamos, del partido. O sea, personas, digamos, de coyunturas más cercanas, digamos, al polo de la derecha o, por supuesto, de la oposición, digamos, del partido en el gobierno. Pero por otra parte, también encontramos o detectamos que una amplificación de cuentas automatizadas, principalmente en Twitter, donde justamente hubo una conversación que buscaba destacar ciertos elementos que, debo decirlo así, también como especialista en el tema, que buscaban desacreditar un proceso interno de un partido y, por supuesto, un ejercicio democrático, con ciertos elementos que, debo decirlo así, no correspondían en algunos casos ni siquiera a la coyuntura de los comicios que hubieron el pasado fin de semana. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo videos o imágenes que correspondían a otros procesos de otras coyunturas e inclusive de otros países y en los cuales se trataron de ajustar a esta realidad. Dicho de otra forma, era un fake news. Y que ese fake news fue amplificado por cuentas automatizadas que gran parte ni siquiera se daba esa conversación en el país. Se estaban dando inclusive en otros países. Detectamos conversaciones que se estaban dando de países como El Salvador, como Brasil, China, Turquía y en algunos casos también en México. Porque también hay granjas, digamos, en este caso, de cuentas automatizadas que se dan también en nuestro país. Entonces, con ello estamos viendo que hay una disputa por una parte, una fracción por parte de la ciudadanía de destacar el ejercicio que se estaba dando. Y por otra parte, había una muy gran cantidad de cuentas y, por supuesto, de palabras que estaban utilizando para destacar elementos que tenían que ir en contra de esta narrativa, como elementos que eran corrupción, como elementos que tenían que ver con no democracia o todo aquello negativo que, digamos, buscaban destacar, digamos, de este proceso, digamos, democrático al interior de un partido. Déjame hacer ahí una pequeña pausa porque el monero Fisgón nos dijo que tiene que irse a las nueve y cuarto y para respetar nuestra palabra y que pueda irse a su siguiente compromiso, permítame nada más darle estos cinco minutos, Luis, y seguimos ya con las palabras exactas que encontraste ahí en el análisis de redes. Pues misma pregunta, Fisgón, o algo que te parezca muy importante que nuestra audiencia sepa respecto a cómo fue la conversación respecto a la elección interna. Mira, sin lugar a dudas, hay un sector de la opinión pública o de los grandes medios que ha buscado instalar la narrativa de que Morena es igual a absolutamente todos los demás partidos, de que todo es exactamente lo mismo, todo es el mismo cochinero, todos los políticos son sucios, y bien sabemos que esa narrativa básicamente a quien le sirve es a los políticos sucios. Si nosotros tomamos un fragmento de una irregularidad y eso es lo que pasamos todo el día, pues vamos a poder instalar esa narrativa, y eso es justamente lo que han hecho los grandes consorcios masivos de comunicación. Y lo que está describiendo Luis Ángel es precisamente eso, es decir, que busquen otras escenas de otros países para pasarlas acá en este contexto, lo que básicamente hace es que nutrir las lógicas de la sociedad del espectáculo. Se parece mucho a esto que ocurrió en España, de que de repente para hablarte de la guerra de Ucrania te ponían un bombardeo que era de un videojuego, ¿no? La realidad es en realidad muy distinta, y aquí yo sí creo que en la realidad deben de contar los números. Fíjate, te planteo lo siguiente, hubo 553 centros de votación, de esos 553 centros de votación, 534 fueron instalados con éxito y salieron bien, es decir, solo hubo 19 centros suspendidos. Hay un dato además que es muy importante y que lo ha dado Mario Delgado, que señala que solo hubo problemas, es decir, hubo problemas en 11 casillas de 345 instaladas el sábado, es decir, el problema se reduce al 3.4% de los casos y es un hecho de que en 300 distritos estuvieron sin incidencias 295 distritos y solo 5 fueron anulados. Esta percepción de que todos son iguales, de que todos son igual de sucios, etcétera, 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 obviamente es una percepción que está jugando con un hecho histórico y es que en México históricamente hemos tenido de manera perenne, de manera persistente, una cultura del fraude. Sin lugar a dudas, y esto tiene que ver con usos y costumbres, y te hago el recuento, la primera elección que hubo, que fue la de Guadalupe, que se dio en tiempos de Guadalupe-Victoria, hubo acusaciones de fraude, hubo fraude electoral. En la elección de Vicente Guerrero y Gómez Pedraza hubo fraude electoral, no se respetó el voto de la gente, hubo un motín, y hubo también, tampoco se respetaron las reglas, es decir, las dos partes ahí jugaron mal. Luego, Santana no hacía comicios limpios. Juárez y Lerdo fueron acusados perpetuamente de palomear candidatos y de hacer fraude electoral. Porfirio Díaz se perpetuó mediante el fraude electoral. El PRI se perpetuó sexenio tras sexenio mediante fraudes electorales. El PAN hizo campaña durante décadas contra el fraude electoral, llegó a la presidencia y en su primera sucesión hizo un fraude electoral muy escandaloso, el fraude del 2006. Entonces, la gente se monta en esa percepción, pero yo sí quiero decir lo siguiente, sin lugar a dudas, a pesar de toda esta cultura del fraude, es decir, ha habido avances democráticos muy importantes. El solo hecho de que se haga una votación y que en esta votación interna de un partido sea abierta y que participen tres millones de personas, perdón, no es poca cosa. Y no es poca cosa que en esta votación tan abierta, con esta cultura de fraude, con esta tradición de fraude, los incidentes al final de cuentas sean marginales. Y hay una cosa que yo sí quiero señalar, y es que el hecho de que en Morena, de que para Morena hayan votado tres millones de personas, implica que se inscribieron en el padrón tres millones de personas, se inscribieron a Morena. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Morena resolvió un problema viejo que tenía, que es el problema del padrón. Y quiere decir además que Morena echó a andar un proceso, una ruta, tiene ya una ruta para resolver todos los problemas jurídicos, legales, internos para el 2024. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es muy importante. Es una, digamos, es un cambio en las lógicas del partido. La izquierda siempre se manejó con las lógicas de un partido de vanguardia. Esto es un partido de masas. Es decir, un partido con tres millones de afiliados, perdón, no es poca cosa. Y lo que sí te quiero decir es que detrás de todo esto sí hay una intención muy clara. Es decir, lo que tenemos que dejar al lado la cultura del fraude. Pero además hay que decir que esta cultura del fraude se aceleró en la era neoliberal con las lógicas neoliberales que asumían que absolutamente todo es mercancía, desde el agua hasta el voto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora bien, yo sí estoy convencido de que parte de las irregularidades vinieron de fuera y hay otra parte que vienen de dentro de procesos internos y que lo que procede a hacer en este caso es sancionar con una gran severidad. Y esto es lo que yo creo, no depende de ningún organismo que presidamos ni Citlalí ni yo, pero yo creo que es lo que tiene que hacer Morena. Porque estas irregularidades son absolutamente inaceptables en cualquier partido, en cualquier proceso, pero son aún más inaceptables en Morena. Fisgón, pues muchas gracias y si no alcanzamos a despedirnos, te mando un abrazo y agradezco el esfuerzo por, aunque sea, acompañarnos a este bloque muy valioso, todo lo que nos aportas. Y yo retomaría el hilo Citlalí de lo que dice el Fisgón. Respecto a esto, es difícil, digamos, comparar este proceso con cualquier otro puesto que nunca había habido un proceso así. Pienso que tiene que ver con, digamos, dos bifurcaciones. Una es esta, la del formato. Efectivamente, normalmente los procesos internos de los partidos no son ni transparentes, ni en espacios cuya convocatoria es pública, mucho menos con tres millones de personas. Entonces, efectivamente, a menos que se filtre un audio o que algo sea muy escandaloso, rara vez hablamos de una elección o un proceso interno. Esta vez fue noticia por el formato y por la dimensión. Ya lo decía hace unos momentos el monero Fisgón, Rafael Barajas, tres millones de personas participando y además, pues, definiendo lo que será una ruta que tendrá un poder enorme rumbo a las definiciones del partido. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser justos, no? Para así ser, digamos, críticos, para poder ver estas cosas que efectivamente se denunciaron y a las que llegaremos, pero también considerando que no tenemos punto de comparación, pues, ¿no? Nunca había habido algo así a lo que es estar pendientes. Claro. Pues, coincido, Luisa, me parece que es fundamental hacer un análisis crítico, pero con rigor, es decir, juzgar por algunos elementos difundidos en redes sociales, fundamentalmente promovidos desde el centro de la ciudad y no escuchando, atendiendo u observando lo que ha pasado a nivel nacional, podría ser limitado. Pienso yo que estamos en un momento muy interesante, es decir, antes una élite política tomaba decisiones en lo oscurito, a espalda de la vista pública, con las peores prácticas que yo pienso que incluso los que ahora formamos parte activa de un partido político no nos alcanzamos a imaginar y que conforme nos vamos enterando de cómo eran estas prácticas, pues, sin duda, es una cultura política basada, como decía el Fisgo, no solo en el fraude, sino en la corrupción, en la trampa, en el poder por el poder, en la búsqueda de una ganancia económica, etcétera. Y es la primera vez que se realiza un ejercicio de este tipo, que se pone en manos de la gente, que pudiera parecer discursivo, pero no es así, es decir, Morena decide iniciar este proceso interno, diciéndole a toda la población en general que esté interesada en afiliarse, en formar parte de Morena, que participe en estas asambleas. Y, por supuesto, cuando se abre, pues, se abre a la pluralidad también de la expresión política del pueblo de México. Y entonces tenemos gente muy comprometida, militantes que no han dejado de construir el territorio, que se vuelven liderados los activos, que ganaron sus asambleas, pero tenemos también, no como una constante, pero sí elementos en algunos distritos, en algunos territorios, pues, el uso de prácticas que son ajenas a los principios de nuestro movimiento, y coincido con lo que decía el Fisgón, estamos, Morena tiene un reto, y yo creo que es más grande que lo que logro obtenido al llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que fue ganándole al fraude, ganándole a estas narrativas de que todos son iguales, a la narrativa del miedo, y ese reto es construir una cultura política totalmente distinta. Y ahí, digamos, creo que sancionar fuertemente estas prácticas internas que se existieron, pues, es una tarea importante para nuestro movimiento. Pues les agradezco mucho a todas y a todos el primer saque con este bloque, tenemos que ir a una pausa, pero bueno, ya dejamos ahí varios temas para la mesa en el que sigue. Si me permiten, nos tomamos unos minutitos y regresamos, le recuerdo mientras a nuestra audiencia, que puede conversar con nosotras y con nosotros en las redes que ya le compartíamos, y particularmente en arroba canal 14mx con el hashtag polémica en redes y en esta emisión con el hashtag elecciones morena. Regresamos. Para ti que vives en una de las ciudades de Estados Unidos, pero tu corazón y tu mente siguen estando en México, para todas y todos ustedes que quieren seguir participando en la transformación de nuestro país, para ustedes paisanos que necesitan contenidos y una interlocución constante. Para eso, abrimos TV Migrante en la plataforma MX Play. Recuerda, México está donde tú te encuentres. ¡Buenos días! Pues esto ya empezó, estimada Azul. Ya empezó, mi querido Jorge. Y mire, la mejor forma de entender la mañanera, está aquí. Mañanera 360. Todos los días de lunes a viernes, después de la conferencia matutina presidencial. ¿Te gusta hacer deporte? ¿Eres una persona que practica alguna actividad física? En Salud y Deporte tenemos una cita todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana para hablar sobre las ventajas del deporte y la activación física en la salud. Te esperamos en las diferentes señales de Canal 14. ¿Tú qué sabes leer? ¿Qué dice hay? Dice Muera Gorosquieta. ¿Y ese quién es? Pues el mero comandante de todos los cristeros. Se llama Rebien Raro. Cinema 14 presenta La Guerra Santa. Martes, 12.30 horas. Por Canal 14. Muchas gracias nuevamente por su sintonía en Canal 14 y por supuesto por sus opiniones y comentarios a través de nuestras redes sociales. En este segundo bloque quisiera preguntarte, Luis Ángel, ya nos decías que hubo muchas granjas de bots activas amplificando ciertos mensajes, ya llegaremos a cuáles, pero quisiera preguntarte por los tiempos porque me parece que la conversación, Citlady también, se dio en tres diferentes momentos. El previo y la expectativa que había, entender el proceso porque no está tan fácil, entender exactamente qué significaba y cómo se iba a llevar a cabo y las voces que resaltaron, ya sea orgánicamente o inorgánicamente, porque todos los pedidos las retomaron y porque estuvieron presentes en las redes, como por ejemplo la del senador Ricardo Monreal. Creo que esta declaración fue una de las que dio más bien medios de comunicación y dice lo siguiente, por respeto a las bases, la militancia y a quienes fundamos Morena, decidí no participar en este proceso de selección de consejeras y consejeros y actuaremos con prudencia y ecuanimidad. Y bueno, lo acompaña ahí de un video como últimamente ha estado subiendo. Entonces me parece que un primer momento es la expectativa que se generó en el buen sentido de lo que podría ser un gran ejercicio democrático, un ejemplo contrario, es lo que retoma la cuenta de la revista El Chamuco, que justo más bien retoma una petición del presidente en una conferencia matutina diciendo no se dejen influenciar, que esto sea verdaderamente un proceso democrático y recordándole a toda la gente que iba a participar en este ejercicio que se debe al pueblo, digamos a la ciudadanía mexicana. Un segundo momento fue ya, digamos durante la contienda, el ejercicio como tal, el fin de semana y bueno, ahí como bien decíamos, escuchamos voces celebrando muchísimo y en contra, déjenme ponerles dos ejemplos. Celebrando, por ejemplo, de Pigmenio Ibarra que dice Claudia y Adán votando, Marcelo afiliándose a Morena y votando, decenas de miles volcándose a las urnas. Hubo conflictos, claro, pero lo fundamental es que esa división en la que cifran sus pocas esperanzas los conservadores y los líderes de opinión existe solo en su cabeza. Y en el lado contrario, Joaquín López Dóriga, como un montón de medios de comunicación, porque también eso es curioso, ¿no? Cómo los medios de comunicación eligen tomar ciertos momentos y ciertos no, retomando este momento en el que John Ackerman platica con la prensa y dice este tuit, asegura tener reportes de acarreo y compra de votos por 300 pesos durante la jornada de votación de la Convención Nacional Morenista. Entonces, si uno está en la red, en las redes, en cualquiera de ellas, y ve estos tuits como completamente opuestos en sentido, pues es difícil, ¿no? Pues sí, evaluar o saber si efectivamente fue un éxito o si efectivamente fue algo con ciertas imposiciones desde adentro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para distinguir habiendo tantos grupos de poder con tantos intereses, no? Ya decíamos, de por sí el reto de Luis Ángel era grande por la magnitud de este ejercicio, por la cantidad de gente que participó, a diferencia de como es siempre entre élites, ahora fue una cosa masiva y abierta, pero bueno, esto nos mete un montón de complicaciones más. Entre estas polaridades, digamos, de opinión, ¿cómo le hacemos para encontrar el justo medio o por lo menos para saber cuáles se están maximizando para que creamos que efectivamente pasaron en igual proporción? Mira, creo que tocas el tema central de la discusión y yo creo que ahí hay que ver el papel que también jugaron los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, porque la elección, digamos, se vino trabajando previamente en los medios de comunicación. Sí, sin duda. O sea, veíamos en la prensa, yo estuve revisando portales, estuve escuchando radio y por supuesto viendo televisión y ya se venía generando un ambiente de polarización en el cual se cuestionaba el ejercicio antes de realizarse. Ya se estaba diciendo que el padrón estaba, digamos, rasurado, que ya se había inflado, bueno, toda esta preparación negativa, digamos, la narrativa ya se estaba preparando precisamente para que la opinión pública digital se subiera, digamos, a este elemento. Ahora, esto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luisa, fue un elemento previo, digamos que podríamos decirlo que fue como esta primera, oleada, que trataba justamente de preparar todo el escenario para lo que iba a ocurrir el fin de semana. Y en ese sentido, pues, la misma ciudadanía empieza, digamos, a escucharlo, escucharlo y escucharlo y ya llega con esa percepción, digamos, al día del fin de semana, al momento, digamos, de la elección y pues cuando ve las imágenes, ve los, digamos, ve los videos, ve notas en los medios de comunicación, pues empieza a creer, empieza a creer, digamos, que sí fue un total ejercicio de no democracia, sino de acarreo, de corrupción, así como lo llamaron en diferentes espacios. Entonces, tenemos este segundo momento en el cual, por eso, los fake news empiezan a tener mayor, digamos, aceptación, porque ya viene toda una preparación previa para decir, esto va a ser un cochinero, esto va a ser un ejercicio completamente pues antidemocrático, va a ser un ejercicio que no va a abonar, digamos, a la democracia y aquí meto unos datos interesantes, porque tiene que ver justamente con la preparación que tuvieron las personas que estaban detrás para que esto se desprestigiara. Previamente a esto no había narrativas dentro, digamos, del espacio público digital de las redes sociales, pero principalmente de Twitter que evocara, digamos, el espíritu, digamos, de la democracia y cómo evocaban el espíritu de la democracia, casualmente con yo defiendo al INE, o sea, un hashtag que surgió hace meses, de repente revive, no sabemos, mágicamente, bueno, sí sabemos, va a partir, digamos, de cuentas automatizadas, todo lo que tiene que ver con el uso de bots, con diferentes elementos, digamos, dentro del terreno narrativo, pero que también se amplifica a partir de ciertos actores, principalmente aquellos que son anti-4T, personas que están en contra, digamos, del ejercicio de gobierno de la actual administración y también eso se refuerza con ciertos intelectuales, con ciertos líderes de opinión en medios de comunicación y con ciertos medios, entonces, cuando ya ven la narrativa que viene construyéndose previamente y cuando se da, digamos, en la coyuntura, pues ya vemos en las imágenes y la ciudadanía pues las ve y dice, sí es cierto, Morena es igual al PRI y casualmente ese día es muy interesante el fin de semana, la narrativa que había previamente que se asociaba, digamos, a la palabra PRI estaba asociada más con el término de los audios de su presidente del partido, con ciertas prácticas, etcétera, etcétera, y cuando surge, digamos, en este fin de semana se suma una narrativa que tiene que ver con la elección interna del PRI, digo, del PRI, en este caso de Morena y hay una asociación entonces en esto cuando vemos que hay una fuerte de tratar de hacerle creer a la ciudadanía que es la misma, digamos, las mismas prácticas de un partido como el PRI. Bueno, y si a esto, todo esto le sumamos también todos los elementos que tienen que ver con el uso de granjas, que tienen que ver con el uso de bots y con el uso inclusive de imágenes o de videos que no correspondían inclusive a la elección, digamos, interna del partido Morena, pues las cosas empiezan a salir de control. Hay personas, debo decirlo así, que no verificaban videos y que compartían, digamos, estas imágenes. Esto que, ¿qué determina? Que cuando vemos estos sucesos y que luego son resaltados con ciertos integrantes del partido que dicen si hubo irregularidades, si hubo, digamos, ciertos acarreos, si hubo esto, pues la ciudadanía no tiene para dónde voltear y piensa que precisamente el proceso interno fue completamente desastroso. Entonces, estamos viendo y presenciando y eso es lo peligroso de esto, una elección que fue opacada o buscaban opacarla por una narrativa construida previamente, una narrativa completamente falsa y con una narrativa completamente exagerada de lo que se estaba viendo. ya lo dijo muy bien ahorita Rafael Barajas, hubo casos de incidencias y como toda elección, en las elecciones también inclusive que organiza el mismo Instituto Nacional Electoral hay incidencias y no solamente en México, hay que decirlo así, en todas partes del mundo. Entonces, hay incidencias, pero que es muy distinto que esas incidencias ahora sean magnificadas a partir pues de la amplificación por vía de actores anticuatro T, ciertos actores anticuatro T y por supuesto ciertas cuentas automatizadas que hacen que el espectro sea mayor. Esto me parece muy interesante lo que dices de cómo una cosa tiene sentido con otra porque se va construyendo y preparando el terreno y bueno, por supuesto, las mismas personas que tienen mucho poder en medios de comunicación tienen muchos seguidores en redes, entonces tiene sentido que utilicen en las diferentes plataformas para armar los discursos que, digo, puede ser su apreciación o su conveniencia. Justo quisiera preguntarte, Islali, en este mismo sentido y sumarte un tuit de Abraham Mendieta que dice lo siguiente, la oposición celebra una disputa en la que ni siquiera existen, la discusión política en México ya no es entre gobierno y oposición, es entre las distintas líneas de Morena, la oposición desaparece ajena a que no tiene vela en el entierro. Y bueno, efectivamente, si uno revisa digamos el avance de Morena en estos siete años, digo, además de lo obvio que es que gobierna la presidencia, la cantidad de gubernaturas, los congresos, el avance es en datos irrefutable y entonces la oposición pues sí se ha ido digamos desvaneciendo o desapareciendo como usa la palabra Abraham Mendieta y entonces parece que todo es tratar de encontrar grietas en Morena. Entonces te pediría una opinión sobre lo que ya hablábamos con Luis Ángel y también un poco esto, se arman estas narrativas porque el nuevo enemigo digamos o la única forma de fraccionar Morena es internamente y no contra sus opositores. Sí, a mí me parece que consiste mucho en cómo cobertura en los medios tradicionales, es decir, esto que decía Luis Ángel, se va preparando el terreno, saben que viene una elección interna que será en plazas públicas, que será abierta, es evidente que hablar ahora de Morena y de una asamblea es hablar de un acto masivo, es imposible, lo digo con mucha humildad y seriedad, pues convocar a un acto desde Morena y que asistan tres, cuatro, cinco personas y es evidente que iba a ser un acto masivo y en vez de que los medios de comunicación tradicionales que responden a un interés concreto o que han demostrado en estos cuatro años responder al interés de debilitar y golpetear a la cuarta transformación y no de garantizar el derecho de información hacia las personas, en vez de preparar una cobertura en todo el país porque era una elección nacional en algunos distritos representativos, generar incluso una metodología de donde es representativo darle cobertura a lo que está pasando en esta elección, deciden esperar un elemento que también yo creo que tienen muy medido y es que Morena es un partido distinto, es decir, en el PRI, en el PAN, todo se decidía en cúpula, en oscurito, en secreto y había como un silencio cómplice entre quienes determinaban o decidían sus dirigencias o los cargos dentro del partido, acá para nadie es un secreto que Morena pues tiene una diversidad, una pluralidad de ideas y voces que son críticas que hablan sin medirse digamos abiertamente, entonces creo que es como si estos medios hubiesen preparado y estas voces y estos actores que responden a una estrategia muy clara de la derecha de debilitar o aprovechar cualquier resquicio, cualquier error, cualquier contradicción natural de un proyecto político, preparaban el escenario, no generaron una cobertura, estuvieron esperando alguna voz crítica o alguna voz que cuestiona lo que pasa en Morena y que está ligada a nosotros y para focalizar totalmente eso, eso fue lo que pasó, ya sabíamos que Ricardo Monreal, porque además una noche antes había sacado este video que mencionas, ya sabíamos que Ackerman había anunciado que estaría pendiente de lo que acontece, que por cierto, John Ackerman habla solo desde su experiencia en el distrito en Coyoacán y eso fue lo que digamos coberturaron todos los medios, visibilizaron y maximizaron, pero sí es también muy interesante este momento político que estamos viviendo, es decir, nadie habla de la vida interna, yo de verdad creo que además es la primera vez que se habla de un proceso interno de un partido con tanta fuerza, con tanta presencia, por lo inédito del proceso, pero también porque sabemos que el PRI, el PAN y el PRD que prácticamente está desapareciendo pues están en la lona, no han demostrado tener un proyecto de país, no han debatido como oposición desde las ideas, no tienen cuadros políticos con credibilidad, de repente hay escándalo tras escándalo, entonces frente a esto no, digamos, no vemos una vida interna activa de estos partidos y lo que está pasando es justamente que la agenda política en gran parte en cuanto a partidos pues la pone en Morena entre si Morena avanza o si Morena hay digamos debate entre los propios integrantes de Morena y por eso es que la estrategia creo yo equivocada pero bueno allá ellos continúan con ella durante esos cuatro años ha sido la construcción de narrativas para provocar miedo para provocar terror para desprestigiar a la cuarta transformación basada en mentiras y por supuesto esta constante de decir todos son iguales y como de desvincular al momento político a la ciudadanía que hay que decirlo sí creo que es un momento de mucha politización y es el momento en el que más ciudadanas y ciudadanos están al pendiente de lo que acontece en lo público y por eso esta aferración de decir Morena ya se echó a perder Morena ya no es la esperanza en México Morena falló Morena es más de lo mismo sin embargo a mí me parece que estas narrativas tienen un límite y es justamente que de repente se quedan en el círculo rojo y fundamentalmente en espacios donde hay más acceso a la información que no necesariamente hay más gente más informada pero sí más acceso a la información como en la Ciudad de México o como en algunas capitales pero en ese México profundo que la derecha sigue sin conocer pues no llegan este tipo de narrativas o cuando llegan no tienen credibilidad porque vienen de las mismas voces que sostuvieron un régimen corrupto un régimen insostenible pero que lo defendieron a capa y espada y bueno creo que este contraste interesante entre el manejo de los medios el uso de las redes sociales para difundir narrativas pero también una realidad política de la que están ajenos estos partidos políticos y esta realidad en la que Morena también se enfrenta a sus retos el principal reto de Morena para seguir avanzando y seguir construyendo está al interior no en la oposición y es parte de este fenómeno del cual creo que forma parte Morena como partido político en tan solo ocho años hemos logrado la presidencia de la república quitamos la hegemonía mayoritaria legislativa en el senado y en la cámara de diputados al PRI gobernamos más de la mitad del país entonces bueno sin duda este crecimiento también acelerado de Morena pues trae sus retos internos para no irse descomponiendo déjenme guardar ese análisis digamos cómo fue la autocrítica de este proceso que como bien dices para seguir evolucionando siempre debe haber algo de ella y también un poco que sigue en cuanto a procesos para el siguiente bloque y para antes de irnos a la pausa permítanme recordarles la pregunta que le estamos haciendo a nuestra audiencia hoy que es la siguiente ¿cómo calificas la jornada de elecciones internas del partido Morena? A como un ejercicio democrático que tuvo el 100% de los votos aquí en el panel de personas expertas ya veremos con la audiencia B como violencia en redes C polarización política o D otra opción y le abrimos ahí por supuesto a que nos comenten arroba canal 14mx regresamos por lo pronto quédese en la señal de canal 14 ¿qué sientes hija? dime ¿ya no lo quieres? Cinema 14 presenta Fuego en el Mar lunes 23.55 horas por Canal 14 MX Play disfruta de la plataforma audiovisual de los medios públicos accede a ellos en cualquier momento y cualquier lugar es totalmente gratuita encuentra tu contenido favorito programas especiales y noticias en vivo producciones series y documentales que reflejan nuestra cultura e identidad además disfruta de la programación de altavoz radio atrás quedó el silencio puedes descargar la aplicación o entrar en www.mxplay.tv MX Play tu ventana a los medios públicos a los medios públicos sonrisa y los medios públicos ¡Gracias! Vi algunos, como el de la doctora Violeta Vázquez Rojas, que dice lo siguiente. Se solazan en las escenas de conflictos y violencia. Les permite confirmar su cantaleta, todos son iguales. E ignorar lo que debería, si no preocuparles, al menos causar curiosidad. Las enormes filas de gente que hoy fue a afiliarse a Morena y a elegir sus consejeros. Por un lado, vi reacciones como diciendo, esto está amplificado. Enfoquémonos en lo que no se puede ignorar, que son estas enormes filas de gente. Gente como Vicente Serrano, que tiene una cobertura desde las redes, dijo lo siguiente. El proceso interno en el partido Morena debe llevar a profunda reflexión. El gran reto rumbo al 2024 está al interior. Hay reventadores, infiltrados y personas que quieren, pero no se movilizan. Obviamente la gran mayoría es gente comprometida, por ellos hay que seguir luchando. También en un sentido como de minimizar estos asuntos, o por lo menos que no ganaran foro en la discusión pública. Y en el lado contrario, de gente que creo que es muy comprometida también con la causa, pero que más bien pugnó por detenerse a reflexionar, están voces como la de Alina Duarte, que tuiteó lo siguiente. A mí no me sorprenden las malas prácticas. Me sorprende que a pesar de toda la evidencia y pruebas de lo que está mal y hay que cambiar, incluyendo funcionarios operadores, sigan diciendo que no hay que hacerle el juego a la derecha. La derecha sigue ahí, my friends. Y ya por último pongo uno de Federico Bonasso, que dice en un sentido muy similar lo siguiente. Hay un error que se repite a lo largo de la historia, y es considerar que ejercer la autocrítica es hacerle el juego al enemigo. La verdadera izquierda es siempre crítica, incluso consigo misma, o si no, espose. La autoindulgencia es así que le hace el juego a la derecha. Y aprovechando que ya regresó por acá Rafael Barajas, preguntarte en ese sentido, ¿dónde estás tú en el espectro? Pero efectivamente, pues no podemos obviar que la derecha tiene mucho más mecanismos que la izquierda en este país, ¿no? Digamos que no estamos partiendo de territorio neutral, ¿no? A veces sí subirse en las campañas que están, como ya nos escribieron, impulsando inorgánicamente, pues inevitablemente abona, ¿no? ¿Cómo, digamos, no dejar de ser autocríticos en algo que sin duda lo requiere para el crecimiento sin hacerle el juego a la derecha, como bien dicen algunas voces? Mira, yo sí creo que lo que tenemos que buscar es, digamos, es hacer un análisis que esté apegado a la realidad, que esté apegado a los hechos. Y yo sí creo que aquí es posible hacerlo. Sin lugar a dudas, lo primero que tenemos que hacer es darle la verdadera dimensión al problema. Es decir, el problema éticamente es profundísimo, es gravísimo, es enorme y exige además una respuesta dura. Yo estoy convencido de que el partido va a tener que castigar con severidad a todos los actos irregulares y tiene que investigar todas las irregularidades. Es decir, yo lo pido y lo exijo. Si de repente en estas irregularidades hay un problema y se tiene que anular una casilla de alguien a quien yo quiero bien, que se anule. Es decir, seré muy amigo de alguien, pero soy más amigo de la democracia y soy más amigo de la verdad. Entonces, yo creo que eso sí lo tenemos que hacer de manera radical y contundente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es señalar que estas cosas son inaceptables y que las tenemos que castigar. La otra cosa es que sí tenemos que darle la verdadera dimensión al problema. No es lo mismo enfrentar una elección interna en la que las irregularidades son el 60% que una elección en la que las irregularidades son el 20% que una elección en la cual las irregularidades no pasan del 3.4%. Son problemas totalmente distintos. Entonces, sí, en este caso lo que tenemos que decir es esta narrativa de la derecha está inflada. Por supuesto que hubo actos que fueron provocados desde afuera. Y la otra cosa es que tenemos que aceptar que en este país tenemos una tradición de fraudes electorales ininterrumpida y que esa tradición la vamos a tener que cambiar o la estamos cambiando con muchas dificultades, con muchos problemas, pero que es una tarea impostergable. Mira, es un poquito lo que pasa con la cultura machista. Es decir, la cultura machista la tenemos que erradicar, la tenemos que combatir, pero sabemos que no es una tarea fácil. Sabemos que es una tarea de largo plazo. Ya llevamos varias generaciones luchando contra el fraude electoral. Yo de veras te insisto, recuerda, el PAN peleó contra el fraude electoral durante décadas. Fue su bandera principal. Llegó a la presidencia y lo primero que hizo fue un fraude electoral. Entonces, perdón, aquí hay un problema que es muy serio y que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar usos y costumbres y eso siempre cuesta trabajo. Déjenme subir un nivel de dificultad. Si quieres, ahora empiezo al revés, Citlaly. La analista Fernanda Caso tuiteó lo siguiente. El desastre de Morena, digo, así lo califica, ya estoy leyendo textual, ayer es la mejor muestra de que la reforma política que se necesita no es la del INE, sino la de los partidos. Una que le quite a las dirigencias el control de los padrones y ponga garantías mínimas de democracia interna. Y ahí nada más sumándome un poco al análisis que hacía Rafael ahorita, pues justo no tenemos una gran historia de partidos que nos han defraudado, entonces de repente parece fácil decir una vez más. Pero si no nos, pues sí, si no digamos que les evaluamos en su propia bolsa, pues tampoco vamos a poder elegir personajes que sean distintos. Entonces aquí también como que se revuelve todo nuestro enojo con los partidos, con estos procesos, con las diferentes dimensiones que ya decía Rafael. Y el tema del INE y de quién organiza las elecciones también es uno que inevitablemente se ligó en la conversación estos días. Claro, sí, se revolvieron muchas cosas justo con esta intención de construir narrativas. Que primero quisiera comentar algo rápido sobre el tema de la autocrítica. El tema es que sin duda la izquierda es crítica, la izquierda se cuestiona, pero hay líneas delgadas cuando la izquierda va triunfando entre la autocrítica y esto que se decía de hacerle un juego a la derecha. Si sabemos varios que hay una estrategia de construir narrativas para justificar ciertas acciones o para debilitar un proyecto, pues por supuesto que quienes estamos formando parte de este proyecto sabemos dónde ejercer la crítica y somos a veces cuidadosos o cuidadosas en lo público. Y eso es como lo complejo de cuando la izquierda va avanzando o va logrando el ejercicio del poder. Y luego la otra pregunta que hacías, mira, yo creo que sin duda la tradición de partidos en nuestro país y el ejercicio del poder, esto que decía el FIS, cuando el PAN llega, que tenía un origen democrático y llega al poder, utiliza el poder bajo los mismos códigos con los que se ha ejercido el poder durante las últimas décadas antes del gobierno de la Cuarta Transformación. Y es con esta lógica avasallante, con esta lógica impositiva, con la utilización de todo lo que se alcance al alcance para mantenerse en el poder. Yo creo que este planteamiento que desde nuestro origen hemos hecho, que es construir una cultura política diferente, no solo pasa por la vida de los partidos. Es decir, sí hay una gran decepción con los partidos políticos en México. El propio PRD, que fue un partido fundado por las luchas sociales, terminó en algo profundamente decadente que decepciona. Y por supuesto, la crítica externa, para quienes observan con buena voluntad desde fuera la vida interna de Morena, pues por supuesto existe este fantasma de qué va a pasar con Morena, si Morena va a lograr saldar ese brinco de no terminar como el PRD, si Morena va a lograr su objetivo de construir una vida interna distinta. Y a mí me parece que, por el contrario, la reforma electoral busca eso. Es decir, cuestionar una cultura política no significa solo cuestionar la vida de los partidos. Todo espacio de organización colectiva donde hay una lucha, una disputa por el poder, y además si le agregas donde hay presupuestos, donde hay dinero, está permeado por una serie de vicios que venimos arrastrando en esta cultura política. Claro que se maximiza en los partidos políticos porque hay grandes presupuestos, porque es la máxima expresión organizada hasta la fecha de la disputa del poder, pero cambiar la cultura política en este país no es una tarea solamente de los partidos. Y sin duda una reforma electoral como la que propone el presidente de la República, que disminuye la burocracia, que disminuye el presupuesto, que pone en manos de las élites políticas o incluso legislativas la decisión, por ejemplo, de consejeros, de magistrados, y que lo lleva a la discusión pública y a la participación popular, marca una ruta o una convicción que puede ser una ruta de salida a esta cultura política. Y es justamente que mientras más personas participan, mientras más ejerce esta máxima de la democracia, del poder del pueblo, pues mucho más garantía de construir una política o una visión política, una cultura política distinta. ¿Qué ha pasado? Que todo se ha concentrado en élites, en un grupo de personas que deciden para ciertos fines. Afortunadamente Morena no nació, no creció, y hoy no existe una élite en Morena que tome decisiones. Afortunadamente hemos logrado esto que hemos llamado la revolución de las conciencias, donde mucha gente está activa, mucha gente está participando, y esta es una garantía de que no hay vuelta atrás en este nivel de conciencia social de quienes ya participan. La reforma electoral no es contra una institución, no es contra el Instituto Nacional Electoral, es justamente contra estos vicios políticos. Es decir, ¿quién eligió, por ejemplo, a Lorenzo Córdoba y a Silo Murayama? Pues la élite legislativa, los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Congreso, que se pusieron de acuerdo a través de una lógica de negociación, de cuotas y cuartes, y que por supuesto cuando estos consejeros llegan a tener, a formar parte de la cúpula y de la élite de esta autoridad electoral, pues responden no a los intereses del pueblo, no a los intereses de la democracia, sino a los intereses políticos de esta cúpula, que aunque ahora no está en el poder, pues sigue disputándolo en este caso contra nosotros. Entonces, creo que hay que profundizar la discusión de cómo construir una cultura política y, por supuesto, cuál es la tarea de los partidos en esta nueva etapa. Yo, por supuesto, no veo al PRIAN pensando en construir una cultura política distinta, pero también cuál es el papel de la sociedad, de los medios de comunicación, de distintos actores que formamos parte de la vida pública de nuestro país. Oye, ahí nada más, digo, sumar que justo los índices de democracia no solo miden que haya elecciones, miden la cultura de participación ciudadana y también miden si estamos politizadas, ¿no? Entonces, sin duda, cualquier cosa que abone tiene que contabilizarse, digamos, a nuestro índice democrático. Nos quedan tres minutitos en total. Entonces, Luis Ángel, te pediría una última valoración sobre esto que ya decíamos y un poco la conversación paralela. O sea, efectivamente, estamos muy... Yo no sé si polarizados sea una cosa mala, pero sin duda politizados, ¿no? La conversación, como nunca, está haciendo que la ciudadanía esté presente en lo que está pasando como antes no pasaba, o al menos es mi consideración. No, yo creo que también hay que hablar de la polarización. O sea, es bueno también estar polarizado. Sí, de acuerdo, yo tampoco lo veo mal. Porque esto involucra a que las personas busquen precisamente enterarse más de los procesos de carácter político. Si no estuviéramos polarizados, entonces estaríamos siendo como ocurría, y debo decirlo así, en el pasado, en el cual éramos ajenos de las tomas de decisiones de nuestros representantes populares. En ese sentido, también hay que ver que en la actualidad la sociedad tiene un mayor involucramiento porque precisamente el debate político, debo decirlo así, lo abrió el presidente a partir de su forma de comunicar. Y al abrirlo, precisamente, provoca que la misma ciudadanía se involucre, cuestione, no solamente a la autoridad, a la mayor autoridad de nuestro país, que es el presidente, sino también a los demás representantes del poder político. En ese sentido, hay que verlo, hay que celebrarlo, pero también hay que ver la polarización, hasta dónde debemos de llevarla, y, por supuesto, la politización. Pues muchas gracias por esa puntualidad. Les pediría 30 segunditos de conclusión o de último mensaje para nuestra audiencia antes de compartirles los resultados de nuestra encuesta. Fisgón, último mensajito, les pido 30 segundos. Rápido. Mira, una de las cosas que tenemos que combatir, sin lugar a dudas, es la cultura mercantilista neoliberal. Y lo que encarece la cultura mercantilista neoliberal en materia electoral es la participación masiva. Tres millones de afiliados, yo sí creo que contribuyen a complicarle el trabajo a los que compran votos. Muchísimas gracias. Y, tal, Hernández, ¿con qué nos dejas? Pues yo creo que después del 2018 se rompió esa era del fraude, de la trampa, de la compra de votos. Hubo un sisma político y eso nos convoca a todas y a todos, no solamente a los partidos, pero a todas y a todos, a pensar qué México queremos y cómo transformamos esa cultura política. Me parece que es un momento interesantísimo para hacerlo, para vivirlo. Y, por supuesto, el proceso que ha vivido Morena nos fortalece a nosotros mucho como un partido-movimiento que busca hacerlo distinto. Muchas gracias. Y, Luis Ángel Hurtado, ¿con qué nos dejas? ¿Qué último mensaje? Y también ahí siempre se agradecen los tips, ¿no?, de, digamos, pedagogía digital para no caer en esto. Bueno, yo en este sentido lo he dicho y lo he comentado abiertamente. A veces no hay que dejarnos llevar por el impulso o las tendencias que a veces se generan en las redes sociales, porque muchas veces esas tendencias no corresponden a la realidad. Muchas de esas tendencias obedecen más bien a intereses particulares y a intereses, pues, grupales que a veces no buscan precisamente compartir la realidad. Pues muchísimas gracias, Citlaly, gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Luis Ángel, por esta conversación. Seguimos con ustedes en sus arrobas y con nuestra audiencia que votó de la siguiente manera, muy similar a como se votó en este panel. ¿Cómo calificas la jornada de elecciones internas de Morena? A, un ejercicio democrático tuvo el 75% de los votos. B, violencia en redes, 8% de los votos. C, polarización política, 15% de los votos. Y D, otra opción, apenas el 2% de los votos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias también a quienes hacen posible esta emisión y, sobre todo, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente polémica en redes y, por lo pronto, se queda usted en arroba canal 14mx. Muchísimas gracias. Y, por lo pronto, se queda usted en arroba. A continuación, estreno Cinema 14 Hasta los dientes Clasificación B Adolescentes Clasificación B Adolescentes Clasificación B Adolescentes Clasificación B Adolescentes Clasificación B Adolescentes